¿Qué puedo hacer? Lleve por dentro y el corazón duele y se deshace, pienso en ti Quiero volar y remontar esta tristeza para escapar en mí Quiero vivir por siempre junto a ti, no importa nada Y unirte este silencio que se roba mis mañanas, libera y acordada Lleve por dentro y en mí, en mí Atraviesa el cielo por ti Se inunda el corazón mientras te pienso Cuando todo esté por dentro ¿Qué puedo hacer si tu mirada se clara en mí? Luego me arranca el alma, no hay adiós Solo hay entre tú y yo una distancia que nos separa Quiero reír como lo hicimos esa madrugada Y poco a poco rescataré Soy de tus mañanas, el viento entre tus alas Soy de ver por dentro En mí, en mí, en mí, en mí Atravieso el cielo por ti Se inunda el corazón mientras te pienso Cuando todo está en mí, en mí, en mí, en mí Cuando todo está en mí, en mí, en mí, en mí Cuando todo está en mí, en mí, en mí, en mí Es imposible hablar de lejos, de lejos Pero siento que no hay, si no te tengo Y llueve por dentro Y llueve por dentro Acabieso el cielo por ti Se inunda el corazón mientras te pienso Cuando todo está en mí, en mí, en mí, en mí Cuando todo está en mí, en mí, en mí Y ese fuerte aplauso